Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino. On Air, Christian Music Hits. Como esperas que hayas seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Incomparable. Eres increíble. Todopoderoso, grande. Eres increíble. Venciste en las tinieblas. Cristo, exaltado está You are mighty, never ending You are holy, You are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, You are so amazing God, You are almighty, stronger You are so amazing Darkness, You defeated Jesus You are so amazing God, You are almighty, stronger You are so amazing The darkness, You defeated Jesus We lift You high Oh, 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 oh Increíble, invencible Mi Dios, solo Tú, solo Tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo Tú, solo Tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo Tú, solo Tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo Tú, solo Tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú A tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más grande Más grande, que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande, que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies, arde mi corazón A tus pies, te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me perdonaste Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande, que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande, que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande, que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande, que estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Más grande, que estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré Amaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto Más grande, que estar a tus pies No hay lugar más grande, que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande, que estar a tus pies Estar a tus pies Más grande, que estar a tus pies Me inclino a ti Señor No hay lugar más alto No hay lugar más alto Más grande, que estar a tus pies No hay lugar más grande, que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande, que estar a tus pies Que estar a tus pies Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz, oh, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz, oh, el Rey está aquí Alguien quiere darme la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz, oh, el Rey está aquí Alguien le adora saltando Amigos, uno, dos y tres Alguien le adora saltando A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar Alguien alguna vez cantó esta canción Alguien puede gritar Cuando le adoró, la tierra se estremece Los muros caerán Cuando le adoró, se rompen las cadenas Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Sonar mi cántico Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de jubilo Con gritos de jubilo Yo gritos de jubilo Con gritos de jubilo Caerán Con gritos de jubilo Con gritos de jubilo Hoy vamos a declararlo Caen los muros caen Caen los muros Saltando, saltando Los muros caerán Gritando, gritando Los muros caerán Saltando, saltando Los muros caerán Gritando Los muros caerán Los muros caerán Al sonar mi cántico Caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de jubilón Caerán Con gran grito de alegría Aleluya Aleluya su poder con una alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. ¡Vamos! ¡Arriba! Él es el Poderoso de Israel, el Poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al Poderoso de Israel. Él es el Poderoso de Israel, el Poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al Poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con una alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder, Él es el Poderoso de Israel, el Poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al Poderoso de Israel. Y los ojos de los cielos se abrirán, ellos verán, los oídos de los ojos oirán. El cojo saltará, con el arco avanzará, la lengua de los mudos cantará. Alguien puede gritar de júbilo. El Poderoso de Israel ¡Alguien puede saltar aquí! 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 De ti mientras me rescataste Dios Eres mi sanador Por tu muerte tengo vida Moraré contigo para siempre Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi victoria está en ti Eres mi sanador Eres mi redentor Ganaste tú por mí Seguro estoy en ti Que son Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Eres mi sanador Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Solo en ti Eres mi sanador Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Eres mi confianza está solo en ti 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 Amamos tu presencia, oh Dios 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad En tu presencia, oh Dios Encuentro hoy perdón, encuentro salvación En tu presencia, oh Dios Y correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Y correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Solo tu presencia, oh Dios Amamos 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 tu presencia, oh Dios Tú eres la fuente Amamos tu presencia, oh Dios 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 Amamos tu presencia, Señor Amamos tu presencia, oh Dios Hoy te adoramos, hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos y nos rendimos Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres Santo Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo Como en el cielo Hoy te adoramos, hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos y nos rendimos Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres Santo Tú que habitas en lo alto Como en el cielo Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Uno Como en el cielo Música Como en el cielo, te adoramos solo a ti Como en el cielo, nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, te siente y reina solo tú Como en el cielo Música 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 Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo Bienvenido a este lugar Padre omnipotente De gracia y amor Bienvenido a este lugar Música 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 Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Padre, con mi potente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti Señor, bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti Señor, bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre, omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti Señor, bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar con tu gloria. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. El precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste. Mis culpas tú borraste, al morir en esa cruz. Y molado fuiste, cordero de Dios, te levantaste, con gloria y poder, rey vencedor. Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Marco Barrientos. Y molado fuiste, cordero de Dios, te levantaste, con gloria y poder, rey vencedor. Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la honra. Exaltado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Oh, te exaltamos. Pronto volverás, pronto volverás Pronto volverás, Cristo Jesús Pronto volverás, pronto volverás Pronto volverás, Cristo Jesús Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Cristo Jesús Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Algo grande Algo digno Haremos en Dios Haremos en Dios Lo imposible Grandes prodigios Haremos en Dios Haremos en Dios Su brazo fuerte sobre mí Su fiesta se exalta aquí En Dios En Dios Algo grande Grandes prodigios Haremos en Dios Haremos en Dios En Dios Su brazo fuerte sobre mí Su diestra se exalta aquí En Dios Haremos en Dios Haremos Haremos Proezas Proezas En Dios 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 En Dios